¡Buenas! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz Coyote, cierra tus ojitos, pide tu deseo y sopla ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Agua! 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 Cumpleaños feliz, te deseamos a ti ¡Buenas! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz Que los cumplan feliz, te deseamos a ti ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Y trae su radio y cuerda pa' lo cumpleaños! ¡Chino! ¡Rá! ¡Mafalda y callao! ¡Rá! 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 ¡Sale a especial para Mafalda! ¡Vamos para el día! ¡Avíseme las opciones! ¡Huiga caballero! ¡Huiga! ¡Eso! ¡Dice para ti! Ya son las doce y hoy es mi cumpleaños Todo es felicito y tú no estás presente Y de que salgan este día de tristeza para mí Como riendo buscando para mí de felicidad Yo te llevo muy callando Con mi copa y las manos Y sintiendo una alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Para Geraldine y la gente de Pamplona La gente de Gano Sur Para Gina del Rico Pro Para Diana y Lulú Mi barrio, mi barrio Pamplona Pequeño Lulú Mi bóxico Mi nuevo barrio Pamplona Y la mano Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Ey! 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 ¡Te encanta! ¡Michael Pizarro! ¡Eres! ¡Picus! ¡Oh, Coyote! Llevas la doce y hoy es mi cumpleaños Todo es felicito y tú no estás presente ¡Bailo, yo, yo! ¡Satanita! ¡Ey! ¡Ey! Y besaré en este día De tristeza por aquí Como riendo buscando ¡Ey! Para mi felicidad Yo te quiero muy friado Con mi copa en las manos Y sintiendo la alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Un abrazo para ti, Gina, del Rigo, Rigo Pro Y para Rosy, del Rigo Capoy Buena, Gina, del Rigo Pro Muchas gracias, Miguel Ángel Dora El Internacional Clavito Comaneros Miguel Ángel Dora Frías Para Geraldine También de mi barrio, Juan Flora Para Diana y Lulú La soledad Se encuentra muy cansado Tritidido Por su ojo ¡Viva la isis! La oscuridad Se encuentra muy cansado Arrepentido De su anillo Supusido De la herida Sus seres De los enamoros Yo quisiera Que en este mundo Se hiciera El sol es loco José Rucho Hay los 15 provisiones También de Ricky Pepper Ricky Pepper ¡Ajá! ¡La música! ¡Guay, no yo! ¡Arrepentido Saludita! ¡Muño, Maxi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muño, Maxi! 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 ¡Viva la isa! ¡Muño, Maxi! En la oscuridad Se encuentra chica Arrepentida De su possível Su possibilidad De la oportunidad Su sed Yo quisiera que en este mundo se hiciera solo el globo. ¡Sisito el 11B! ¡Rigo el unigacho! ¡Oye! ¡Eh! 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 ¡Ya se paró! ¡Ya se paró! ¡Ya se paró! ¡Ya se paró! ¡Ahí viene tu lápiz! ¡Lápiz y papel! ¡Ah! ¡Ya viene tu chulapiz! ¡Chulapiz! ¡Laira y hoja! ¡Es amarita! ¡Ya viene tu chulapiz y papel! ¡Ya viene tu chulapiz! ¡Puca! ¡Puca! ¡Tremenda Puca! ¡Para Puca con C! ¡Tremenda Puca! ¡Para Puca con C! ¡Escucha! ¡Dame Gotori! ¡Lo sé! ¡Muchisito! ¿Dónde estás amigos que no los veo? ¿Dónde estás? ¿Por qué lo viste? Ahora que me encuentro muy enfermo, no he venido a visitarme No he venido a visitarme Amigos solamente hoy en las casillas, siempre cuando crea dinero por mi No tiene guardones, así es la vida, no tiene guardones, como existe No tiene guardones, así es la vida, no tiene guardones, como existe E insisto, la ciudad del rey, mi competición Para Gerardín de Pamplona y su nuevo amor Diana y Lulú Para Lulú y Diana ¿Dónde estás amigos que no los veo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás amigos que no los veo? ¿Dónde estás? Ahora que me encuentro muy enfermo, no he venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Cuando tiene guardones, así es la vida, no tiene guardones, como existe Cuando tiene guardones, así es la vida, no tiene guardones, como existe Bueno Mafalda Chisito La gente Construcción civil de Rica Callao Es Mafalda Ahora Chisito Se ve La gente Boca Negra Chisito Se ve Delegado de Limpieza Y Bueno Dios Con Enrico Santamita Para Roxy Hoy está de cumpleaños Que vivan los 23 Y 24 Enrico Ahí está Para la gente hermosa Para